Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, laba, laba, mágico, mi rubi, luba, luba, luba Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, luba, laba, mágico, mi luba, luba, luba Si quieres cantar, te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de venirte a mi casa Te voy con regalos